Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a un video más. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy es sábado y quiero compartirles una limpieza rápida aquí en mi casa. Apenas van a dar las 10 de la mañana y pues el día de hoy van a estar bautizando a la hija de mi sobrino y me pidió el favor que si le ayudaba a poner unos globos en una quinta que estuvieron rentando que de hecho está muy cerca de aquí de mi casa y pues les dije que sí, así que yo tengo que estar ahí en la quinta a más tardar a la una de la tarde, así que me quedan dos horas para tener lista mi casa que más bien que no esté con el desorden, amigas, porque pues todavía nos tenemos que regresar a arreglarnos nosotros para poder regresar ahí a la fiesta, entonces pues eso es lo que les voy a estar compartiendo, amigas. Así que pues acompáñenme, espero que este video les guste, si es así regálenme un like que eso me ayuda muchísimo. Y pues bueno, amigas, acompáñenme. Voy a estar comenzando esta limpieza rápida en sábado aquí por mi recámara, que la verdad no es tanto, solamente extender la cama, sacudirla, barrer y trapear. Y en lo que yo estoy aquí, mis hijos me están ayudando en su recámara a atender sus camas, a levantar juguetes si es que están tirados. Y pues ya de aquí yo me estaré pasando en las demás áreas de la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, pues ya no terminé con la limpieza. Bueno, solamente me falta estar trapeando, pero acabo de recibir un mensaje de la persona que me iba a traer los globos, el letrero. También había encargado una guirnalda con temática del bautismo, pero me acaba de hablar que se le olvidó a su esposo traerse la mercancía y pues que ella ya está en un evento adornando un arreglo. Entonces, pues me dice que me los trae a más tardar de las seis de la tarde, pero pues los invitados van a llegar a las tres. Entonces, pues ya le dije que mejor no, que ya no me los trajera. Que lo más temprano que puede hacer es que se regrese su esposo, pero me los va a traer hasta las cinco de la tarde. Entonces, pues la verdad, ya para qué. Entonces, pues ya sí lo voy a dejar. Ya lo bueno que llegó mi esposo, me va a estar llevando a conseguir globos blancos y dorados porque así es como los quieren. Entonces, pues a ver si encontramos. Entonces, donde los pueden vender, donde los pueden encontrar, está muy lejos. Así que voy a estar yendo a las mercerías de aquí, de por mi casa, a ver qué encuentro porque pues ya es tarde, amigas. Entonces, pues vamos a ver si encontramos y si no, a ver qué hacemos porque si no, imagínense, no va a haber decoración. Así que pues bueno, ahorita las veo. Ya estuve viniéndome para la quinta. Este es el lugar. Está muy pequeño, pero solamente es para invitados muy allegados a la familia. Ya vamos a comenzar a inflar los globos. Miren, aquí hay dorados, blancos y pues el listón este para hacer un arco o a ver qué hacemos. Todavía estamos pensando en dónde lo vamos a estar colocando. Yo creo que por ahí, más o menos, para agarrar ese fondo de follaje verde y pues ahí para que se estén tomando las fotos así muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé. La verdad no se ven tan dorados, se ven como amarillitos. Ahí les estuve poniendo algunos globitos para que no se vean tantos huecos, pero bueno, así es como va a estar quedando. También mandé a pedir el letrero de mi bautizo. No me ha llegado y ya estuve marcando, pero no me contestan. Espero que sea porque ya vienen para acá en camino. Ya estamos en la casa. Ya nos vamos a comenzar a listar. Después nos vamos a pasar con mis papás y ya nos vamos a ir juntos ahí a lo de la quinta, la celebración. Así que pues bueno, ahorita las veo. Déjenme nos comenzamos a arreglar y pues a prepararnos, amigos. Ya estamos listos. Ya nada más voy a esperar a que me marque mi mamá para irnos para su casa y en lo que ella nos marca, quiero mostrarles que me estuvo llegando un paquete. Todavía no lo abro, solamente le corté la cinta para no batallar. Quiero estárselos mostrando. Es algo para mi cocina y la verdad me emociona muchísimo. Eso lo estuve comprando yo. Y pues bueno, déjenme ser las muestras. Y pues ahora sí, amigas, vamos a estar abriendo juntas este paquete. Les digo que me emociona mucho porque es algo para mi cocina. Ya me hacía mucha, mucha falta. Bueno, me hacen falta muchas cosas, pero bueno, por algo se empieza. Y pues bueno, vamos a abrirlo. La verdad ya lo había, ya lo habían abierto este paquete antes porque querían cerciorarse que pues estuviera bien y que creen que sea, amigas. Y estos son los sartenes, amigas. La verdad me encantaron el detalle, el color. Se me hacen súper bonitas y pues la verdad ahora sí ya les voy a poder grabar un poquito más cuando esté cocinando porque la verdad sí me daba pena. Ya que tengo algunos sartenes que ya hasta se les cayó esta parte, el mango. Y cuando les grababa pues trataba de que no se viera. Ahora sí vamos a estar estrenando sartenes. Oigan, ¿ustedes con qué curan sus sartenes? Para que pues no se les hagan feos o más bien por ser primera vez cuando los van a utilizar. Ahí si saben algo, pónganme en los comentarios. Igual todavía no las voy a utilizar porque quiero comprar un juego de cucharas para pues no estarlos rayando. Así que pues si saben algo ahí, pónganmelo en los comentarios. Y pues esta compra, ¿en cuánto creen que me salió? La verdad me salió súper barata. Yo este tipo de sets he visto en Coppel. No sé si manejen esta marca. Es esta, miren. No sé si manejen esta marca, pero algo así, así de súper bonitas. Las he visto arriba de más de 3 mil pesos en Coppel. Y pues sí están caras. Entonces, pues ¿en cuánto creen que me salió? Pues miren, primero les voy a contar. Estos sartenes se los estuve encontrando mi amiga Isabel Anderos en tiendas Walmart en una oferta. Y pues ella me hizo el favor de comprármelas. Obviamente hicimos cuentas en cuánto pues me iba a estar saliendo. Y pues estuve pagando como mil cien pesos ya con los impuestos. Y ya con el envío pues estuve pagando mil trescientos pesos. O sea, ya con la compra y el envío mil trescientos pesos. Y la verdad se me hizo súper barato. Porque les digo, yo en Coppel las he visto súper caras. Y como esta compra ella la estuvo haciendo como por los días de Pascua. O ya iba a llegar la Pascua más o menos. Miren, me estuvo mandando también. Ahí mismo en la caja los he hecho. Miren, son unos dulcitos también de, pues les digo, eran los días de la Pascua. Y también me mandó esta paleta de sombras, amigas, que la verdad está bien bonita. Es nueva. Ya la estuve abriendo y la verdad está bien, bien bonita. Así que nuevamente, amiga, muchísimas gracias. De verdad que valoro mucho tu amistad porque personas como tú, pocas. Ahora sí ya nos vamos, amigas. Primero pasamos a la casa de mis papás. Y ya nos vamos juntos a la fiesta. Así que, pues espero que me sigan acompañando. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos.